Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Estamos en una temporada de unas temperaturas muy altas. ¿Cómo hay que manejar este tema con los deportistas y cómo lo afecta? En dos aspectos. Primero, la alimentación debe ser acorde con el clima también. Deben comer bien, hidratarse bien. La cuestión del calor se maneja con la hidratación. Y debe ser antes, durante y después de los entrenamientos. Y durante todo el día, pues claro, la ingesta de los líquidos tiene que aumentar para que el cuerpo se mantenga nivelado. ¿Baja de pronto el rendimiento del deportista? Cuando se descuidan estos factores son importantísimos. ¿Cuáles son los llamados de alerta? Los de cabeza, no duerme, todas esas cuestiones que altera el calor es porque no se están hidratando.